¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Este sábado 2 de julio del año 2022 Estamos aquí en el Salón de Trojes Aquí está la comunidad partencia de Valparaíso Aquí en el Estado de San Tejas, en México Estamos compartiendo la gente presente Alguien me lo presentó sin querer un día Vamos a no daros Después me llega el rumor que lo vieron Correcto en los callos Correcto es su pasión y además ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero hacer un spot, un pequeño comercial para la veterinaria de Santo Adiós, a sus órdenes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás caído? ¿Qué más tienes que decir es algo? Ah, no, no, no. Que no habrá, que no habrá, que no habrá, que no habrá. Cuidado con el rey correo. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Un aplauso para nosotros! A ver, se me hace que hay algo extrañado por ahí. ¡Uno, dos! Bueno, por ahí están recibiendo sus... sus dejados ofreces esta noche. ¿Qué? Uno, dos! Ellos que no siguen los cielos. Además, no sé. No lo siguen los cielos. No hay nada más quebrados. Ahí está. No hay nada más quebrados. Aquí hay algo extrañado. Está bien. Incluso. La mejor forma. No sé, ya. Está bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A toda mi familia. A toda mi familia. A todas mis tías. Mis tíos. A mis primos. A todos. A mi familia. A mis hijos. A mi familia. A mis tíos. A mis primos. A mis amigos. A mis vecinos. A todos. Que hicieron posible esta gran. Esta fiesta. Para mi hija. Que ella. Soño desde niña. Con hacerla. Y. Pues. Hasta ahorita. Gracias. A Dios. La estamos divirtiendo. Se está divirtiendo. Ella es quien más. La está. 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 Pues. Ella es quien más. La está gozando. Y. Gracias. Saludos. Para allá. Para mi tía Esperanza. Para todos. Para mi prima Lupita. A su esposo. A su esposo Chuy. Para todos. No quiero nombrarlos. Para que no se me pase ninguno. Pero. Por ahí. Para todos. Por favor. Saludos. Y. Gracias. Y es que por ti me lo voy a dejar Yo no soy un teneo, yo no soy un teneo Yo no soy un teneo, yo no soy un teneo Para que me ayude, para que a los sueños Yo en Dios quiero estar contigo siempre, siempre Es que por ti me lo voy a dejar, siempre Si por ti me lo voy a dejar, te voy a dejar Yo no soy un teneo, yo no soy un teneo Para que me pasara Lo perdido es estar conmigo siempre, siempre, que sea el lado de los demás. Esa es la frecuencia que me da tanto de tu alegría para ver qué pasa. Yo no soy un peor, yo no soy un vividor y mi amor. ¿Para qué tanto creo? ¿Para qué atar con cual es lo que quiere? Lo que quiero es estar contigo siempre, siempre, que sea el lado de los demás. Esa es la frecuencia que me da tanto de tu alegría para ver qué pasa. La frecuencia que me da tanto de tu alegría para ver qué pasa. Se lo que comparte y lo pagará. Me gusta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y a todos. A todos. A todos. A todos. Gracias Un saludo a todos mis primos Rodríguez, Rosales No los menciono para no salir mal Pero y a Abelina Y a Marta, todos yo los quiero mucho Son mis primos hermanos Por parte de mi mamá Y de su papá de ellos Un saludo y que se sigan divirtiendo Aquí en la fiesta de Rosita Muchas gracias por habernos invitado Rosita, Olga y Chelito Muchas gracias Y a ustedes Dios lo bendiga También, que siga echándole ganas Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues ya me despido aquí de Trojes Voy bien encandilado Espero que hayan disfrutado Al igual que yo Esta bonita quinceañera de Ana Rosa Con sus papás Con Olga Con Daniel Con todos sus abuelitos Su abuelita materna Su abuelita paterna presente La señora Mari Sus abuelitos maternos Don Juan, Doña Chelo Con los hermanos de la quinceañera Pues como ustedes vieron Las damas Los chambelanes Todo el mundo muy muy contento De compartir el chambelán de honor Javier Que andaba muy contento Que viene de Denver Y todos nos llevamos este Muy buen sabor de boca Aquí en Trojes Y haber compartido Esta ocasión Que la estábamos esperando Era una ocasión Señalada Una fecha Esperada Desde hace varios meses Yo les platicé Que iba a venir para acá Y conocemos Y apreciamos mucho A la familia De la quinceañera Principalmente Sus abuelitos Don Juan Y Doña Chelo Entonces pues Yo muy feliz De compartir con ustedes Envío un fuerte abrazo Cuídense mucho Recuerden dejar Sus buenos comentarios Sus mejores deseos Para la quinceañera Aunque no lo conozcan Un emoji Un corazón Un bonito deseo También para sus abuelitos Ellos van a estar leyendo Todos sus comentarios Yo también estaré muy al pendiente De contestar ahí Todos sus comentarios Muchas gracias amigos Muy buenas Cuídense mucho Buenas noches aquí A esta hora Un abrazo para todos Y sigan viendo este canal